Esto es Voltaje Electrónica, Gianni Ruoco, en vivo para Voltaje Electrónica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 There's... Dreams... Keep your mind... Computer... No... Let us... Let us... Let us begin... Open your mind... Open your mind... Open your mind... Let us... 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 Gracias por ver el video. ¡Voltaje electrónico! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando... Voltaje electrónica. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gianni Ruoco, en vivo para voltaje electrónica. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va su carrera como productor? Gracias por ver el video. ¿Cómo va su carrera? ¿Cómo va su carrera dentro de estos 22 años? ¿Viajar? ¿Viajar? Sí, es lo que predomina. Para eso uno trabaja, mejor dicho. La verdad, estoy muy contento. Ahorita viene una gira importante. Bueno, suenan muchas cosas. Sí. Entonces, viene Cartagena, pues ya a fin de año toca ir a totearla ya. Claro, a aprovechar la temporada. Sí, viene pues otra vez México, de la mano de Omar La Bastida también. Sí. Bueno, vienen muchas cosas. Bueno, vienen muchas cosas, pero pues es mejor. Lo que viene es trabajo. Sí, mucho. Yanni, muchos éxitos en su carrera. Muchísimas gracias, Charly. Ya ya en el club también. Tenemos que ir a cielo a ver qué es por ahí a la noche. Pero obvio, por supuesto. A ver qué pasa en cielo. Sí, sin problema. Bienvenido siempre, gracias. Muchas gracias, Charly. Yanni Ruboco con nosotros esta noche, iniciando nuestro programa. Ya viene Louis Lee Sound Ministers. Van a ser los invitados hoy acá en el programa. Así que todavía nos queda muchísima música. Muchos invitados. Toda la gente que está ahí conectada. Ya venimos. Vamos a ir a la pausa. Muy, muy corta. Y regresamos con todos ustedes aquí en Voltaje Electrónica. Ya venimos. Disfruta con lo mejor de la música electrónica todos los jueves a las 6 p.m. Hora Colombia. Conéctate con nuestros DJs invitados en Voltaje Electrónica y no faltes a nuestra cita semanal. Solo aquí en Voltaje.fm. Y mira en tus sentidos. Taller de expresión. Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión. El sonido y la imagen en un solo lugar. En un solo lugar. En un solo lugar. Inscríbete ya. www.estudiorecords.com www.estudiorecords.com 21 años, Bogotá, Colombia. 21 años, Bogotá, Colombia.